¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox 2023. Para este capítulo, a Andrea les tiene una súper sorpresa a los participantes, que posiblemente sean las motos que las han entregado estos últimos dos años a los desafiantes antes de entrar a un nuevo ciclo, ya donde entran casi a la fusión. Vemos que los participantes están bastante emocionados con esta noticia. También se les da la noticia de que la rienda sube a 40 millones de pesos. Y por otro lado, la convivencia en beta parece que está cada día peor, pues se ve a Juli hablando y diciendo que ella no está peleando, pero Rappel le dice que está peleando sola. No sabemos qué estará pasando en este equipo, si habrá problemas con May, Guajira. Bueno, lo cierto, es que los participantes tienen que darla toda para poder llevarse esas motos. Sabemos que en los últimos dos años hemos visto varias cositas respecto a estas motocicletas. Por ahora, toca esperar quién ganará para ver a quién le ponen el chaleco de sentencia. Ya hay un primer enchalecado, es Byron. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.